Saludos, saludos, estamos aquí Saludos, saludos, saludos En el programa que se ha convertido en el número uno de las redes sociales El Tieto Hecho Estamos como lento, estamos como lento de aplauso Estamos como lento de aplauso Mucha gente, ya vamos por los ciento y pico Y todavía no hemos tocado todavía Señores, señores, tenemos con nosotros Tenemos con nosotros una estrella Una estrella de la música típica Una no, aquí hay muchísima estrella Aquí hay muchísima estrella Tenemos con nosotros a Wilman Peña y Raúl Román David, David, tú no tienes micrófono Estoy aquí, estoy aquí Ah, ok, ah, yo, yo Para que estos tigres me sacan para acá afuera Vamos, Román, vamos al ruin Ay, mamá Vamos allá Vamos allá Un día fui de visita Al parque Moño Rivera Al parque Moño Rivera Un día fui de visita Al parque Moño Rivera Y me encontré una cartera De mujer lo más bonita Dije al ver la buchadita Ventito sea un dolor Para un taxi, sí, señor Con el ojo como un lince Y cuando llegué a lo quince A ver, María, qué calor Estaba vacía León y vinieron Y el secreto de producción Un rapío Un rapío, una peinilla Y un poco de colorete Un retrato de negrete Y otro de la palomía Ahí había una rejilla Por detrás del motor Y yo del mismo temor Me tiré en medio a la acera Gritándome los guerreras A ver, María, qué calor Tócale a Edilio Y a Ramoncito Cordero Él les sudo Y a Ramoncito Cordero Yo que tenía trepecena Y a un chofer se la pagué A un restaurante me senté A pedir un par de chuletas Ordené leche y gallera Y un palito del mejor Y a tener que el cobrador Con la cuenta me viniera Ya revisan la cartera A ver, María, qué calor Terguete, quete Morenita mía Morenita mía Tengo mi alma Sabes que en ti creo Mi amor, no te engaño Yo me siento extraño, morena Cuando no te veo Mujer preferida Mujer preferida, dame el corazón Con esta canción Te ofrezco mi vida La luz encendida Mujer preferida, de la luz encendida Mujer preferida, de la luz encendida Mi linda morenita Para ti, solita morena Yo tengo mi alma Esto se va a ir Pensando arriba Y apretando abajo Ay, lo mío Enano Y lo que pasó, pasó Y para qué recordar Lo que pasó, pasó Y para qué recordar De mí no sientas, amor Que yo no lo voy a hablar Lo que pasó aquella noche Lo guardo con mis anillos Lo que pasó aquella noche Lo guardo con mis anillos Yo no comparto con nadie Un recuerdo tan bonito Yo no comparto con nadie Un recuerdo tan bonito Y lo que pasó, pasó Y para qué recordar Lo que pasó, pasó Y para qué recordar De mí no sientas, amor Que yo no lo voy a hablar De mí no sientas, amor te mejor que yo no voy a decir nada como es como es ay mamá mía se está gozando con las ropas puertas señores, se está gozando con las ropas puertas todo bien, gracias a Dios ya estamos terminando el nuevo tema las actividades muy bien y trabajando fuerte como siempre eso es bueno señores, esta gente viene de Santiago bueno, ustedes saben, nosotros estamos en la capital esta gente viene de Santiago a complacerlo a ustedes así que vamos a llevarlo suave porque hay mucha gente que ya está diciendo no, no, que no hablen, que no hablen es música ahora, es lo que ustedes digan nosotros hacemos aquí lo que ustedes digan este programa es de ustedes lo que ustedes quieran, eso es lo que se hace aquí y lo que el público quiera, ¿no? sí ya y entonces, ¿qué pide el público? bachata, merengue o qué no, si nos llevamos de la gente nos volvemos locos porque hasta un poquito de son le tocamos al público ¿es verdad? sí, claro activo Juan Conga desde Atlanta ¿por qué nos vamos? dime, dime, dime fuimos con un homenaje que le hicimos a Ramón Cordero ya hace como 5 años pero que sigue en el gusto de la gente pues dale para allá dale para allá dice un, dos, tres ay, mamá mía vamos a ver yo era Silberto me gusta eso un, dos, tres un, dos, tres una, dos, tres una, dos, tres una, dos, tres es un paso de amor que me falta y lo tengo que hallar en tus brazos no habrá nadie que pueda impedir de que logre lo que me he propuesto lo que tenga que hacer yo lo hago pero un día tengo que hacer todo eso paso a paso lentamente tu carrillo yo me dejan y a la puerta de tu corazón paso a paso un día de llegar y a la puerta de tu corazón paso a paso un día de llegar que lindo es conocer a alguien y sentir la impresión que hace mucho tiempo que desconocía que lindo es mirar en tus ojos ese fuego hermoso y ese brinca lindo es la simpatía mi vida todas las mañanas siempre me levanto pensando en tu amor mi vida ya casi no duermo siempre me das pero pensando en tu amor no sé si piensas mucho en mí y esa es mi preocupación y así respiro corazón que tú seas mi luna para ser tu sol para entregarte todo el corazón para entregarte todito de mí para entregarte todito de mí para entregarte todo el corazón y como eres un manantial de amor ven para beber un poco de ti te regalo una estrella con todo su esplenda por ser tan agradable te regalo mi amor te regalo mi amor y el mundo entero te doy y yo lo pongo tu piel para que hagas con él lo que tú quieras hacer tendrás mucho más de mí si me llegas a caer te daré todo mami pero tú no me quieres y el amor va cuando eterna me resulta tanta espera ya mi alma mi alma cada día se desespera más iba muriendo toda mi esperanza de tener tu calor otra vez junto a mí porque tenías tú que haber mentido así porque tanta crueldad si no me amabas hubiera sido un merazo doloroso haber dicho que no que nunca te esperara este golpe así que me ha dolido me ha partido en dos el corazón estuvo de más haberte herido solo este acuerde sencillo solo este amargo dolor que me tiene mal herido pero bien pero bien una vaina bien la gente le está gustando señores díganme 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 que es lo que está pasando que es lo que está pasando para que me haces llorar que no ves como te quiero y para que me haces sufrir que no ves que más no fue si yo nunca nunca había llorado y menos de dolor ni nunca nunca había tomado ni menos por un amor porque me haces llorar y te burlas de mí si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir que me voy a borrachar a no saber de mí que sepan todos que hoy tomé y que hoy me engorreché por ti Raúl dile que la amo a ella mete mano en el guía si yo nunca nunca había llorado y menos de dolor ni nunca 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 había tomado y menos por un amor porque me haces llorar y te burlas de mí si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir que yo me voy a borrachar a no saber de mí que sepan todos que hoy tomé y que hoy me engorreché por ti vamos 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 Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos para un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Que yo me voy a borrachar Al no saber de mí Que se está todo que tomé Y que hoy me borraché Por ti Gracias Gracias Eh, pero bien, mira, estoy ahí monitoreando la vaina Pero está muy bien, demasiado bien Wilma, ve acá Yo tengo una inquietud Tengo una inquietud Porque tú cantas de todo Tú cantas, aparte que tú cantas típico Tú cantas bachata Tú me dijiste ahorita que cantas son también Eso, eso ¿Cómo te nace a ti? Incursionar tanto género Yo nací en mi casa O sea, había el acordeón La guitarra Y la cosa De tamboril De un campo que se llama ¿Tú eres de tamboril? El toro tamboril Sí Entonces mi papá le ponía la mano a la guitarra Y al acordeón Y yo agarré eso también Y por ahí para abajo Sí, pero bien, bien Y te ha funcionado muy bien Gracias Hacer esa fusión ahí De típico con bachata Porque tú sabes que esos son los géneros Ahora mismo Por lo menos en el Cibao Son los géneros que predominan Tú me entiendes Y en el mundo Aparte de aquí De República Dominicana En el mundo entero La música típica Y la bachata Se va acabando Tú me entiendes Entonces un grupo Que toque música típica Y bachata Al mismo tiempo Eso Se roba el show Si nos volvemos a encontrar Qué alegre Bueno, tu cara Cuánto has podido Está ahí Vamos a eso Oye, el poeta está ahí Conectado Viendo el tieto de show Es el mío Saludos Ramón Torres Y está confirmado también Ray Young Que va para allá Ok No, dale para allá Dale para allá Esto de ustedes Nos fuimos con la música Señores Sigan compartiendo Sigan compartiendo Tus cartas llegan Como los días Que demasiaste Pero tus letras Ya no me hablan Como antes Ay, mamá mía Para Ramón Torres El poeta Tus cartas llegan Como los días que te marchaste Pero tus letras Pero tus letras Ya no me hablan Como antes Pero tus letras Ay, ya no me hablan Como antes Ven y si en tus cartas No me hablan Y si en tus cartas No me hablas De amor Es porque existe otra persona Ven y dímelo ya por favor Ya no compadre mi lugar Y yo Aunque me olvides Nunca te he de olvidar Mi amor es para el sol Que nunca se ha de apagar Y yo Aunque me olvides Nunca te he de olvidar Mi amor es para el sol Que nunca se ha de apagar Pisa los requintos míos Porque se acabó el robo Que no me ha andado Amada mía Dime por qué no regresas O te olvidaste Que hicimos una promesa O te olvidaste E hicimos una promesa Si la promesa Ya se te olvidó Es porque si ya te empezaste Ven y dímelo ya por favor Ya no compadre mi lugar Si la promesa Ya se te olvidó Es porque si ya te empezaste Anda y dímelo ya por favor Ya no compadre mi lugar Y yo Aunque me olvides Nunca te he de olvidar Mi amor es para el sol Que nunca se ha de apagar Y yo Aunque me olvides Nunca te he de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Ya no compadre mi lugar Ya no compadre mi lugar Y ahora muero de dolor Y ahora veo que malo fue La promesa que me hiciste Cuando hacíamos el amor Me juraste serme fiel No dudé de ti mujer Y en ti puse la confianza De todos me enamoramos Y me juraste ¿De quién es ese tema? Eso es de otra manera Del imperio Tú sabes que ese tema Ese fue el primer tema Que yo escribí Y lo cantó Yao ¿Verdad? Yao lo que lo hizo Pero enamorado Pero bien Enamorado 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 ¿Tú sabes cuánto años tenía yo? 12 años Cuando yo escribí ese disco Pero eso era amor De verdad Sí, tú sabes El amor Muchachito enamorado Ahí ¿Cuál? Sí, sí, claro Vamos a hacerlo Y delante de Wilma ¿Quién canta? Pero tú te volví Valor Royalty Valor Royalty No, no Es que yo no lo puedo cantar Ahí está muy alto Está muy alto ahí Dale pa' allá Dale pa' allá Dale pa' allá Dale pa' allá Ay mamma mía Por el día no es show Te brindé Todo mi amor Te brindé Todo mi alma Te ofrecí Mi corazón Muera de dolor Y en ti puse Mi esperanza De todo Enamorado Y me pagaste Con traición La promesa Que me hiciste Cuando hacíamos El amor Me ocurriste Serme fiel No dudé De ti mujer Y en ti puse La confianza De todo Enamorado Y me pagaste Con traición La promesa Que te daba Por tu amor Iba a llorar Te equivocaste Mujer Y aunque por ti Estés sufriendo Porque por ti Estés sufriendo Te diré Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé roller robo No te olvidé No te olvidé Esaé No te olvidé No te olvidé No te olvidé Gracias por ver el video. Y ahora ve que mala fue, la promesa que me hiciste, cuando hacíamos el amor mejoraste siendo el fiel. No dudé de ti mujer, y en ti puse la confianza de todo mi enamorado, y me pagaste con traición. Te daba, pensaste que un día yo, por tu amor iba a llorar, te equivocaste mujer, y aunque por ti esté sufriendo, aunque por ti esté muriendo, te diré. Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti, yo no voy a llorar, no voy a llorar por ti. Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti. Yo no voy a llorar, no voy a llorar por ti. Yo no voy a llorar, no voy a llorar por ti. Yo no voy a llorar, no voy a llorar, ya me olvidé. ¡Ay mamá mía, ay mamá mía! Señor Ridón, sí, pero... No, pero demasiado bien. La gente inmediatamente vaya a seguirlo ahí, lo que no lo sigan, porque yo sé que hay muchas que lo sigan aquí. Pero el que no lo siga, que vaya inmediatamente a seguirlo ahí. ¿Cuáles son las redes sociales? Mi página personal de Facebook, Wilman Peña, y en la fanpage, Wilman Peña igual. En el Instagram, Wilman el Cantante. Ok, ok. En Twitter, arroba Wilman Cantante. Mucha gente de Mao, aquí hay mucha gente de Mao que están activos ahí. Que aman a su pueblo. Sí, sí, que aman a Mao, aman a Mao. Todos amamos a Mao, yo amo a su pueblo. Ojitos Bellos está en... ¡Derechito Facundo Peña! Una tarde me encontraba, de paseo con mi mamá, disfrutando de la brisa, dirio, de la playa, la escenada. Disfrutando de la brisa, de la playa, la escenada. Una tarde muy hermosa, de la cual lo que pasé, tengo un árbol dentro de la playa. Mi nombre es Grito Dejé. Tengo un árbol dentro de la playa, mi nombre es Grito Dejé. Si quieres gozar de una linda playa, si quieres gozar de una linda playa, te voy a llevar, te voy a llevar, te voy a llevar, te voy a llevar, para la encenada, para la encenada, te voy a llevar. ¡Vete mano Raúl! Sonando el mejor acordeonista del país. Raúl Román. Un minerswam. La ciudad en el mundo. Un minerswam. LoRaúl пров musica. Un miners' Un minerswam. Un minerswam. Música Se dile o paredes que llega a la fiesta Se dile o paredes que llega a la fiesta Se bebe y se baila hasta que amanezca Se bebe y se baila hasta que amanezca Hasta que amanezca Se bebe y se baila Porque se goza Ramón Cordero No, 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 pero esto es increíble señores Esto es increíble Y como diablo que este hombre toca ese acordeón Están diciendo aquí A ver si es de verdad que tú le pegas el acordeón Está diciendo Manuel Hernández aquí Tranquilo, tranquilo Que Wilma está cantando Está haciendo su trabajo Wilma está cantando ahí, tranquilo Mira La gente necesita saber los inicios de suyo ¿Cómo fueron? Bueno, yo arranqué tocando en el ballet folclórico del Centro de la Cultura El acordeón Y de ahí pasé a un grupo con mi tío Oscar Peña Tú arrancaste el acordeón, no cantando, sino tocando acordeón Con el acordeón y cantando Ok En el centro, en el ballet folclórico del Centro de la Cultura De ahí duré un tiempo también cantando con el maestro Rafaelito Román Después pasé a José el Calvo, después a la selección típica Y en el 2007, entonces inicié en el 2009, perdón, mi proyecto Ya, ya como solista Sí Sí, soy bien, bien, bien Ah, pero que eso viene, eso es de familia Porque estaba con Rafaelito Sí, también Y eso es de familia Mira, aquí, hay mucha gente aquí sorprendida Diciendo, el diablo, qué hombre que toca con Dios Te digo que para nadie es un secreto Yo no sé qué tiene, mamá, la mujer Yo no sé qué tiene, mamá, la mujer Que se va haciendo como mercedora Que se va haciendo, mamá, como mercedora Ay, lora Ay, lora Que se va haciendo como mercedora Que se va haciendo, mamá, como mercedora Para el escudo, Ramoncito Cordero Caramba, Lolita Caramba, mamá Lolita Mamá Lo que tú me niegas, otra me lo da Lo que tú me niegas, mamá Otra me lo da Ay, lora Ay, lora Lo que tú me niegas, otra me lo da Lo que tú me niegas, otra me lo da Música 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 Sonando Raúl Román El más que sabe Música 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 Me dilió paredes como una cosa Te dilió paredes como una cosa Si una no me quiere, me quiere la otra Si una no me quiere, mamá, me quiere la otra Ay, lora Ay, lora Si una no me quiere, me quiere la otra Si una no me quiere, me quiere la otra Música 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 ¡Gracias! El que pidió la mesadora está complácido ahí Y tú sigues pensando Mira, se desespera El hombre que te quiere El hombre que te ama El hombre que te dice Amor, vente de mí Que quiero estar contigo Y sentirme feliz Que me castigue Dios Si te hablo una mentira Que se me arranque el alma Si dejo de quererte Que nadie para nadie Interrumpa este amor Que nos dejen solitos Vivir nuestra pasión Que nos dejen solitos Vivir nuestra pasión ¡Ay, mamá mía! Bueno, a ti te quedas A ti te quedas todo Todo tipo de bachatas Te quedan bien Gracias, gracias ¿Tú te acuerdas una vez? Un aneudi, aneudi Yo no me acuerdo dónde era que estaba Vamos allá, mi gente Vamos allá, vamos allá ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Vamos con los papillitos de una vez Inmediatamente ¡Ay, mamá mía! ¡Baby! ¡Vámonos más ready! Hay muchos jóvenes que se pasean por la calle Camisetas de pantalones de cuadritos Que por la mañana se ha visto en su madera Esos son los verdaderos pepillitos Que por la mañana se ha visto en su madera Esos son los verdaderos pepillitos Hay muchos jóvenes que se pasean por la calle Camisetas de pantalones de cuadritos Que por la mañana se ha visto en su madera Esos son los verdaderos pepillitos Que por la mañana se ha visto en su madera Esos son los verdaderos pepillitos Muchos bebillitos bailan ahora Muchos bebillitos bailan ahora Con sus muchachitas bien entusiasma 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 Muchos pepillitos van pa' los rincones Muchos pepillitos van pa' los rincones No se vaya nadie que esto se compone No se vaya nadie que esto se compone ¡Sambora Primo! ¡Uepa! ¡Bien! ¡No fuimos con música! ¡No fuimos con música! ¡Gordita! ¡Ven acá! ¡Que yo quiero decirte algo! ¡Eh! ¡Eh! Señora, vengo a contarle una pura realidad Me gusta la mujer gorda y no se lo voy a negar Me gusta la mujer gorda y no se lo voy a negar No crees que es lo mentira Ni quiero tomar el coco Pero es que con la gordita mi chapachicho me gozo Pero es que con la gordita mi chapachicho me gozo ¡Papachicho me gozo! ¡Papachicho me gozo! ¡Papachicho me gozo! ¡Papachicho me gozo! ¡De Davidcito! ¡Pare! Señora, vengo a contarle una pura realidad Me gusta la mujer gorda y no se lo voy a negar Me gusta la mujer gorda y no se lo voy a negar No crees que es lo mentira Ni quiero tomar el coco Pero es que con la gordita mi chapachicho me gozo Pero es que con la gordita mi chapachicho me gozo ¡Papachicho me gozo! Cuando la miro pasar que el cuerpo le se plum plum Yo pena quiero comer como si fuera yo 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 pena quiero comer como si fuera yo yo Y dice mi amigo enano Esto no es cosa de loco Máteme con mi gordita mi chapachicho me gozo Máteme con mi gordita mi chapachicho me gozo ¡Papachicho me gozo! ¡Papachicho me gozo! ¡Papachicho me gozo! Oye como va esa gordita Cuando la miro pasara que el cuerpo hace plum plum Yo me la quiero comer como si fueran yun yun Yo me la quiero comer como si fueran yun yun Y dijo Edilio Paredes Esto no es cosa de loco Mátenme con mi gordita Mientras machicho me agonzo Mátenme con mi gordita Mientras machicho me agonzo 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 Cuando la miro pasar Nunca la pierdo de vista Loco por irme a bailar con mi sabrosa gordita Loco por irme a bailar con mi sabrosa gordita Y dice Edilio Paredes Esto no es cosa de loco Mátenme con mi gordita Mátenme conmigo, gordito Mátenme conmigo, gordito Mátenme conmigo Mátenme conmigo, gordito se acaban se acaban la lipo se acaban la lipo para que sepan mujeres no gastan dinero no gastan cuarto en su dedicación no se lipo y va en aquel mientras más chicho más gozo más gozo claro hey me gusta me gusta me gusta eso la gente también le gusta las mujeres las mujeres contentas las mujeres que estaban pensando eso es su lipo están contentas quiero agradecerle otra vez otra vez quiero agradecerle a Wilma y a Raúl por venir aquí esa gente vienen de Santiago señores vinieron aquí a apoyar este tieto de show dame un saludo a este maestro a Marcos Marcos Almanza que está por ahí en sintonía saludo maestro Marcos Almanza de parte de mi papá de Dile Paredes mira estaba diciendo que quiero agradecerle quiero agradecerle de verdad de verdad de corazón quiero agradecerle a ustedes por el apoyo Wilma por el apoyo que le está dando al tieto de show con venir de tan lejos aquí a interpretar y a compartir con nosotros y con la gente para nosotros un placer porque ya ustedes son parte de la familia muchísimas gracias les deseamos que vayan tranquilito por ahí por el camino para Santiago tranquilo al paso se vayan al pasito tranquilo y que todo salga bien y mañana nos comunicamos mañana nos vemos la gente de de Maimón Puerto Plata nos vemos allá a las 10 de la noche y el sábado en el tipiquito de los cocos de Jacagua la gente de Jacagua y Santiago entero bueno y ustedes saben mi gente de esa cita ahí dime David yo quiero no me gusta verte cubriendo cañada no me gusta verte cubriendo cañada ay porque me parece que tú te margadas ay porque me parece que tú te margadas cubriendo cañada ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!